Ganó Cruz Azul, pero ganó del minuto 1 al minuto 90, fue netamente superior a un desconocido equipo de Santos Laguna que en mi opinión, y yo no cambio por un partido, junto con León son los dos equipos que mejor juegan al fútbol, a excepción de este pasado sábado, que realmente jugó muy pero muy mal, pero crédito a la máquina cementera. Y con lo que pasó en el fin de semana, gana Cruz Azul, pierde Barcelona, gana Real Madrid. Me imagino los altos y bajos que habrá tenido José del Valle en un fin de semana que parecía para él un electrocardiograma, porque iba y venía así constantemente. Yo rezo para que me vaya bien a mí, yo no rezo para que le vaya mal a los demás. No, pero usted, a ver, hoy, a ver, ¿por qué no viene con el mismo énfasis que siempre viene a hablar de Cruz Azul cuando le va mal, cuando le va bien? Porque a mí me gusta estar del lado de la verdad. Hoy voy a estar del lado de la verdad y tengo que elogiar el planteamiento de Robert Dante Siboldi. Era un partido donde el técnico uruguayo llegaba sumamente cuestionado, con poca confianza, donde todas las críticas apuntaban al timonel de la máquina. Y Cruz Azul lo termina ganando gracias a la estrategia del técnico uruguayo que dijo vamos a presionar a Santos desde la salida, vamos a provocar el error y a partir de ahí vamos a buscar un fútbol frontal y vertical. Así nace el primer gol. Además, el primer gol llega muy temprano en el partido. Eso le quita presión a la máquina. Y el segundo en el segundo tiempo. Exactamente, pero le quita presión ese primer gol. Hace que Cruz Azul se sienta cómodo, mantiene esa presión arriba, siempre sobre Valdés, sobre Gorriarán. Aquí vemos el primer gol. Una muy buena triangulación. Notable lo de Jonathan Rodríguez, que a día de hoy sigue siendo el mejor futbolista de Cruz Azul. Sin duda. Pereira, a ver, Cruz Azul, ¿gana por la táctica y la estrategia o también por el buen rendimiento de jugadores? Es cierto que no hubo uno descoyante, pero hubo muy buenos rendimientos, ¿no? Por supuesto que poner ambas cosas sobre la mesa, pero le doy más mérito a la estrategia y a lo que pernificó Robert Dante Siboldi que a los propios rendimientos de los jugadores, que algunos, de verdad, fueron muy buenos. Este hombre, uno de ellos, Elías Hernández, jugó un gran partido. Jonathan Rodríguez jugó un gran partido también. Pero, oye, cuando uno ve un Elías Hernández que por momento, por pasaje del partido, juega detrás de Aldrete, cuando Aldrete se desprende para tomar la posición como el atrás de izquierdo, que habla de sacrificio, sacrificio. Le doy mérito al técnico que lo convence, que hay que sacrificarse, que hay que regresar, que hay que ir para atrás, que hay que, cuando hay que recuperar la pelota, se recupera. Y cuando hay que atacar, se ataca. Porque Elías llegó, desbordó, ganó en el 1-1, metió centro, terminó con el gol. Jonathan Rodríguez también. Se notaba sacrificio en el equipo, se notaba entrega en el equipo. Pero el planteamiento fue clave. De este hombre, de este hombre, fue clave lo de Robert Dante Siboldi. Porque, ojo, que José dice presión arriba. No presión arriba, presión en el medio. Digo, vamos a presión en el medio. Presión arriba es un riesgo. Pues achicamos el fondo, dejamos mucho espacio atrás y nos pueden lastimar mucho con la pelota larga. No, presión en el medio. Ahí fue donde inició. Y después una idea larga, una idea muy clara. Que hoy siempre hablamos de los técnicos defensivos y los ofensivos. Y dentro de los ofensivos, hay dos posturas. La de tener más la pelota, tener la posición de la pelota. Se tienen. Exactamente. Se tienen. Digamos, la escuela Guardiola, o más la escuela club. Tengo la pelota y ataco con rapidez. ¿Sabes que hay una injusticia con Guardiola? Guardiola ha mutado en ese sentido. Ya Guardiola, en el Manchester City, no hace el fútbol que hacía en el Barcelona. La tenencia es importante, pero con otro sentido. Hay mayor velocidad. Está bien, pero está más identificado con esa posición. Ah, sí, claro. Entonces, digo, dentro de esta línea del fútbol ofensivo, que vean, por ejemplo, que la idea de Klopp es el ataque con velocidad. El ataque con velocidad va a bajar el promedio de posición. ¿Pero qué va a ganar? Va a tener una sorpresa. Pero ataco rápido, ataco rápido, ataco rápido. En alguno lo agarro mal parado. Y eso terminó pasando con Cruz Azul. Nunca era el pase hacia el costado. Nunca es, esperemos que lleguen los detrás. No, vamos todos para arriba cuando la pelota la ganamos. Y en ese factor terminó sorprendiendo. Pero este partido, a la gente que critica a Robert Dante Siboldi, lo tienen que recordar. Lo tienen que recordar. Tenerlo bien fresquito en la cabeza. Porque el técnico, que ojo, ojo, transmitió la semana previa cierto temor, algunas dudas, un mensaje que no era del todo positivo, demostró que tiene internamente el conocimiento de fútbol para levantar un equipo con muchos problemas. que dentro de esos problemas el culpable no es Siboldi. Que Alex Castro haya llegado o haya firmado unos días antes. Que Passerini recién pasó la revisión médica el viernes pasado. Que Orbelín estuvo suspendido un partido. Que Romo no puede jugar la fecha 1. Que se lesiona Carabllo. Que se lesiona Jotun. Eso no tiene la culpa el técnico. Porque después, todos apuntan al técnico. Esta la ganó Siboldi. Esta la ganó el técnico. Y hay que anotarla. Después, veremos qué pasa en el corral del campeonato. Era la que tenía que ganar. Era la que tenía que ganar. Porque no le quedaba otra. Estaba presionado. Cruz Azul necesitaba ganar. Y gana un partido importante. Y es cierto. Y es un partido difícil de ganar. Claro. La estrategia se ve favorecida por un gol a los dos minutos. Y ahí te cambia todo. Porque hubo hasta pasajes del primer tiempo donde Cruz Azul se tiró atrás y esperó. Y salió de contra. Porque sabía que Santos lo iba a presionar porque tenía equipo. Y cuando Santos quiso reaccionar no tuvo ni la suerte para hacerlo. Porque aquel tiro que veíamos recién en el balo. Porque si entraba esa se ponía 2 a 1 el partido. Cambiaba. El 2 a 1 lo tuvo. El 2 a 1 lo tuvo. Y después tenemos que hablar del VAR también porque para mí le anulan un gol que yo tengo mis serias dudas que es la supuesta pelota que había salido por la línea del fondo. Sí, salió. Yo no estoy seguro. Para mí sí. Salió. La pelota sí está apoyada afuera de la línea. Pero el final del balón donde termina la diferencia. Usted habla del ángulo de la cámara donde está. Correcto. Esa me parece que mordía. En mi relato la pelota se ve como que hay en mi relato yo lo dije no necesito el VAR no necesito el VAR la pelota estaba afuera. Lo dije. Pero después cuando me muestran la toma de costado yo tengo la sensación que sí estaba todavía pisando la línea al balón. Igual la cámara no apoyándose en la línea. He aprendido con los años con el fútbol y también lo que pasó en Copa América he aprendido que donde está la cámara no cambia totalmente la visión de la jugada. De acuerdo a la toma que uno observa que el otro día casualmente hace un tiempo atrás cuando se daba una jugada en México. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero aquel día Cavani para usted no había duda estaba en posicionada. Esas son las cosas que a mí me calientan. Esas son las cosas que a mí me calientan. Pero Ramos hay gente tranquilo y usted ya reacciona de esta manera.